Los recientes datos brindados por el juzgado de familia que dejaban ver que en Pérez Ceredón se han dado más de 100 divorcios en lo que va del año no pasaron desapercibidos por la Iglesia Católica. Reconoce Monseñor Gabriel Enrique Montero que ese es un problema mundial que no debe ser considerado como un bien. Es el problema general que está viviendo la familia, incluso a nivel mundial. Ahora, ¿qué dice la Iglesia? Pues la Iglesia está muy clara, el divorcio nunca podrá ser un bien como tal. El divorcio puede llegar a ser una necesidad en un caso extremo por razones de tipo jurídico, legal o lo que sea, cuando son situaciones inevitables de otra manera. Pero decir que el divorcio sea un bien en sí, no, no, la Iglesia lo ha considerado siempre como mal. Ahora, esos divorcios que dicen que se han realizado, habría que ver cuántos son civiles o cuántos son también por la Iglesia. Seguramente que habrá una buena mitad y mitad y si no más de los civiles, de los casados por la Iglesia y de los casados civiles. Para Monseñor el divorcio divide a la familia y separa a los hijos de sus padres. A nivel de Pérez Ceredón se está brindando ayuda mediante un tribunal eclesiástico en la diócesis para determinar si hay matrimonios en los que se pueda brindar ayudas. En todo caso es un mal, ¿por qué? Es porque divide a la familia, porque deja a hijos ahí sin papás, por decir así, porque trae generalmente mucho sufrimiento, muchas discordias entre los que están casados. La Iglesia lo que quiere hacer y está tratando de hacer es fortalecer el matrimonio por la Iglesia, por la Iglesia que no tiene divorcio, no conoce el divorcio y la Iglesia no lo da. Después estamos tratando de ayudar con un tribunal eclesiástico aquí en la diócesis, pero para ver si hay matrimonios cuya situación se puede arreglar hasta el punto de poder declararla nula. Es decir, ahí no hubo matrimonio porque no hubo las condiciones para que se diera el sacramento. Ese sería el caso de una nulación matrimonial. Fuera de eso, el matrimonio católico, sacramental, es indisoluble y es por toda la vida, que es lo que a algunas personas les asusta más. Ante el temor de que el divorcio no es bien visto por la Iglesia católica, muchos recurren al matrimonio civil. Es por eso que en la Iglesia afirman que el matrimonio es un paso que se debe dar en personas maduras y con la firme convicción de su fe cristiana. No hay interés en la Iglesia ni en los sacramentos ni cosa parecida. ¿Quién sabe para que la medida de casarse civil primero no fuera en algunos casos más conveniente? Por el hecho de que querer casarse por la Iglesia inmediatamente muchas veces prueba a ser un error, verá, una equivocación, cuando ya no hay nada que hacer. Lo cierto es que el matrimonio tal y como lo propone la Iglesia es para gente muy madura, es para gente muy convencida de su condición de cristianos. Un consejo es buscar siempre la ruta de la conciliación antes de pensar en un divorcio, pues a veces es necesario solo un tiempo de reflexión para mejorar muchos problemas de la vida en pareja. Yo el consejo que daría a las parejas que estén en conflicto, es que busquen los medios de la reconciliación antes de pensar en un divorcio. Ya sea civil, ya sea por la Iglesia, hay que tratar de evitarlo como sea. Quiero decir que el divorcio es siempre civil, no hay divorcio por la Iglesia. Pero siempre que se trata de matrimonios que se han hecho civilmente, se han hecho por la Iglesia, el consejo es busquen ayuda, busquen caminos de diálogo, busquen formas de reconciliación antes de pensar en el divorcio como solución de todo. Según datos del juzgado de familia, más de 100 personas se han divorciado este año y solo se tramitan ocho solicitudes de matrimonio. Gracias.